Una de las mejores cosas que tiene la Rodecaster 2 son todas las opciones de procesamiento integrado lo que nos ahorra luego un montón de tiempo en postproducción si somos capaces de ajustar todos los parámetros y hacer que nuestra voz o la voz de nuestros invitados suene perfecta antes de grabar. Hoy vamos a ver el compresor, qué es, cómo funciona, para qué sirve cada parámetro y cómo podemos ajustarlo para tener un sonido de radio. Bueno, lo primero que he hecho es me voy a procesamiento, pero quiero que veas que he desactivado todos. El filtro de paso bajo está apagado, el diésel está apagado, la puerta de ruido también está apagado, el compresor le voy a apagar, ahora lo encendemos y el ecualizador, el excitador, están todos los ajustes apagados. Vamos a ir al compresor, aquí está, y le vamos a encender. Voy a poner el umbral en cero para que de momento no funcione. Una opción importante antes de ajustar los compresores de los diferentes canales es irte a configuración, a salidas, a procesamiento y si tienes el compelor maestro activado, desactivale porque si no te va a interferir en lo que hagas a la hora de configurar el compresor de los diferentes micrófonos. Ahora sí, vamos con el compresor. ¿Qué es el compresor? ¿Qué es lo que hace? El compresor es un procesador de dinámica, la dinámica es la amplitud que tiene el sonido, la diferencia entre las partes más altas de nuestra voz en este caso y las partes más suaves. Si yo susurro, pues me oyes bajito, pero si hablo alto, pues de repente te doy un susto. Si estoy un ratito hablando así, bajito, con una voz tenue, muy suavita y de repente me emociono, pues si estás oyendo puede ser a veces hasta incómodo si lo estás escuchando con auriculares, esos cambios. El compresor lo que nos permite es comprimir esa señal. ¿Cómo comprime? Pues lo que hace es que comprime las partes más altas de nuestra voz, la señal más alta, la baja. ¿Cómo lo baja? Pues con diferentes parámetros que podemos ajustar. El primero es el umbral. El umbral, que te lo encontrarás en español, pero si ves un compresor inglés pondrá threshold, es el punto a partir del cual el compresor va a comprimir. Ahora, ¿cómo está? En 0 decibelios, 0 es lo más alto. Si pasase la señal de 0, distorsionaría y se oiría mal, pues no está actuando. Si yo bajo el threshold, fíjate, lo voy a poner en 52, ahora está comprimiendo a partir de 52 decibelios. Y esto rojo que ves aquí es la cantidad de compresión que está aplicando el compresor ahora mismo. Entonces, el umbral es el punto a partir del cual va a empezar a comprimir. Pero claro, ¿cuánto va a comprimir el compresor? Pues lo que le digamos nosotros en el ratio. Aquí ahora mismo tiene un ratio, fíjate, de 2 a 1. ¿Qué quiere decir un ratio de 2 a 1? Quiere decir que por cada 2 decibelios que pasen por encima del umbral que le hemos puesto, va a dejar pasar solo 1. Si la señal es muy fuerte, si yo ahora me emociono mucho y hablo muy alto, y pasan, imagínate, 4 decibelios, pues como hay un ratio de 2 a 1, de esos 4 va a dejar pasar 2. ¿Qué pasa si ponemos un ratio de 4,51? Pues que la compresión que va a aplicar va a ser mayor por cada 4,5 decibelios que pasen por encima del umbral que hemos seleccionado, el compresor va a dejar pasar solo 1. Mira, si yo pongo el umbral en cero, lógicamente el compresor no está actuando. Voy a ir bajándolo un poquito y en el momento en el que en compresor actúe vas a ver una rayita roja que va a bajar ahí. Mira, fíjate, aquí a menos 20 decibelios está comprimiendo un poquito toda esa rayita roja es la capacidad de compresión que está aplicando. Voy a poner un ataque más rápido para que se vea que está comprimiendo. Si yo el ratio lo tengo en 4,51, esto quiere decir que de cada 4,5 decibelios que pasen por encima del umbral lo va a dejar en 1. Es un ratio alto. En la Rodecaster 2 es el más alto que tiene. Si yo lo bajo un poquito, fíjate como la curva, ¿ves? Aquí se gira mucho porque la compresión es más la compresión que se aplica, pero si voy rebajando el ratio hasta 1,51, pues es muy poquita la compresión que va a aplicar. Si yo el umbral, en vez de ponerlo en 20, lo pongo en, pues fíjate, menos 45 y le doy un ratio, le voy a dar un ratio medio ahí de 3 a 1, de que cada 3 decibelios deje pasar solo 1, fíjate, todo lo que está comprimiendo, todo esto rojo es lo que está comprimiendo. Entonces ahora, da igual que yo hable bajito, porque si hablo bajito, y ahora habla un tono normal, ¿ves como no hay casi diferencia entre el susurro que estoy? Ahora estoy susurrando al micrófono, estoy susurrando, pero ahora estoy hablando con el tono normal. No hay tanta diferencia de volumen, de nivel de señal, ¿verdad?, entre el susurro y mi voz normal. En cambio, si el umbral le pongo más alto, a partir de 10, ahora puedo susurrar y me oírme bajito, y yo puedo hablar más alto y esa diferencia de señal sí que la notas más. ¿Por qué? Porque empieza a comprimir a partir de menos 10 decibelios. Luego hay otro parámetro muy importante que es el ataque. El ataque es cuánto tiempo tarda el compresor en comprimir lo que le hemos dicho que tiene que comprimir. Ahora mismo tenemos una compresión, un ratio de 3 a 1, pues cuánto tarda el compresor en hacer que esos 3 decibelios que pasan de más se conviertan en 1. Podemos hacerlo en 10 milisegundos o podemos hacerlo hasta en 100 milisegundos. Entonces, fíjate, vamos a poner un umbral bajito, para que se note un umbral de 40, y vamos a poner un ratio medio, de 2,5 a 5. Esto quiere decir que de cada 2,5 decibelios que van a pasar por encima de la señal, lo va a dejar en 1. Si pasan 5, dejará pasar 2. Y si pasan 10, pues dejarán pasar 4. Si yo pongo un ataque muy rápido, fíjate que ahora tengo un ataque de 10 milisegundos, eso quiere decir que el compresor va a tardar solo 10 milisegundos en comprimir todo lo que pase por encima del umbral. Y si estás oyéndome ahora la voz, seguro que la notas un poquito rara. Si la estás escuchando con cascos, también se oye como comprimida, a lo mejor demasiado. Eso es porque el ataque es muy rápido. Si yo pongo un ataque más lento, fíjate aquí, de 132 milisegundos, en vez de 10 milisegundos, ¿qué pasa? Que como el compresor tarda más en comprimir, deja pasar más las palabras. Fíjate, un ataque muy rápido, te digo, hola, ¿qué tal? Soy Manu, con un ataque muy rápido. Y aquí te digo, hola, ¿qué tal? Soy Manu, con un ataque muy lento, un poquito más lento. Fíjate que si yo ahora susurro, ahora estoy susurrando, y ahora estoy hablando un poquito más alto, todavía tienes esa diferencia de señal. Si yo pongo el ataque de 10 milisegundos, yo ahora te puedo susurrar. Y ahora te puedo hablar a un nivel normal, ahora te estoy hablando normal. Fíjate cómo no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque el compresor, boom, entra rapidísimo, a los 10 milisegundos. La liberación. Pues la liberación es cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de comprimir una vez que no recibe señal. Si yo pongo una liberación muy rápida de 5 milisegundos, en cuanto yo me callo, ya el compresor deja de funcionar y puedo volver a hablar y empieza a funcionar cuando recibe una nueva señal con la velocidad de ataque que le hemos puesto. En cambio, si yo le pongo una liberación muy lenta, mira, de 200 milisegundos, Si las pausas que hago entre palabras no son muy rápidas, si te das cuenta, el principio de cada palabra sigue comprimida. Fíjate, hola, soy Manu y las palabras están comprimidas al principio, porque la liberación es de 200 milisegundos. Si yo pongo una liberación de 5 milisegundos, hola, soy Manu, ¿Notas que el principio de las palabras es más alto? Porque como la liberación es más lenta, el compresor deja de funcionar rápidamente y empieza con la velocidad de ataque que le he puesto. Pero si pongo una velocidad muy lenta y no me callo durante mucho tiempo, el compresor se mantiene todavía y entonces sigue comprimiendo. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende de lo que quieras conseguir, porque si ponemos una liberación muy lenta y yo estoy hablando, me callo, vuelvo a hablar, hola, ¿qué tal? Soy Manu. Pues a lo mejor puedes tener una sensación de... Hablo, se comprime un poquito, me callo, vuelvo a hablar, se comprime un poquito, me callo, para, vuelvo a hablar. Y es como que hay muchos cambios. Si yo pongo una liberación más lenta, pues puede ser un poquito más suave, porque el compresor sigue comprimiendo, pero también puede ser que esté demasiado comprimido. Entonces tienes que ir jugando, yendo a ver cómo puedes ajustarlo. ¿Y con la ganancia? Pues la ganancia es que cuando comprimimos, fíjate ahora que estamos comprimiendo todo este rojito que baja, pues bueno, tenemos que darle un poquito de ganancia para compensar la pérdida de señal. Ahora está a cero. Si está a cero, fíjate que estoy picando, no llego casi a menos 15, a picar no llego. Pero si le doy un poquito de ganancia, le vamos a dar ahí 4,4 decibelios. Si yo ahora me voy aquí, pues ahora estoy picando aproximadamente menos 12, por ahí. Y aquí también podemos ver la compresión que se está aplicando al canal. Fíjate esta rayita roja que se ve ahí. Eso es todo el compresor, toda la compresión que se está aplicando. Entonces, ¿qué es mejor poner? ¿Un umbral muy bajo? ¿Un umbral muy alto? Pues mira, vamos a poner un umbral bajo, alto, o sea, bajo. Vamos a ponerle menos 43. Si yo le pongo un ratio muy alto, pues lo que va a hacer es que va a comprimir muchísimo la voz. Si encima le pongo un ataque rapidísimo, fíjate que en cuanto empiezo a hablar ya está comprimiendo la voz. Y si encima le pongo una liberación muy lenta, pues todo lo que diga va a estar mega comprimido. Además se ve ahí que está comprimiendo mucho. Igual hay que compensarle con un poquito más de ganancia. Con una compresión así como esta tan alta, yo creo que lógicamente la voz pierde un poquito de riqueza. Lo que hay es menos variación de nivel, de volumen, de amplitud. Yo puedo susurrar. Ahora estoy susurrando. Y ahora estoy hablando a un nivel normal. Y como ves, da igual que susurre. O da igual que hable alto. Casi casi no hay cambio, ¿verdad? No hay salto de volumen. En cambio, si dejamos el umbral así bajito como está, pero le ponemos un ratio muy bajito, pues por ejemplo decimos que de cada decibelio y medio que pase solo deje uno, la compresión que va a aplicar lógicamente es menor. Si el ataque se lo subo un poquito también, se lo puedo dejar ahí en 0.30 milisegundos. Si bajo un poquito la liberación, voy a bajar un poco la ganancia. No haría falta tener tantos decibelios de ganancia. Pues ahora, fíjate, voy a susurrar. Estoy susurrando y me oíais bien. Pero si hablo a mi entorno normal, si hay un poquito más de cambio, ¿verdad? Un poco más de cambio de dinámica, un poco más de cambio de volumen. En cambio, si apago el compresor, ahora está apagado. Si ahora susurro, ves como me estás oyendo abajo. Te costará oírme. Pero si hablo normal, ahora sí me estás oyendo mal. Esto es lo que hace el compresor. ¿Qué pasa si ponemos un umbral alto? Porque podemos decir, oye, a ver, vamos a ponerlo a cero. Yo voy a empezar a hablar. Voy bajando el umbral. Y fíjate, aquí está comprimiendo un poquito nada más. Está un ratio de 1.5. Le voy a poner un ratio un poquito más alto, de 3 a 1, para evitar que si hablo muy alto, pues se distorsione la señal. El ataque le voy a poner muy rápido porque quiero que nada más pasar el umbral de menos 12 decibelios, se empiece a actuar. Y la liberación la voy a dejar también muy lenta. 200 milisegundos para que el compresor siga funcionando si me paso de ese umbral de 12 decibelios. Incluso lo vamos a bajar un poquito más. Lo vamos a poner ahí a 15 decibelios. Voy a bajar la ganancia porque no haría falta tanto. Entonces, ahora voy a susurrar otra vez. Hola, ¿qué tal? Soy Manu. Estoy susurrando. Y ahora soy Manu y estoy hablando. Ves que ahora existe esa variedad de volumen. Entonces, bueno, ¿qué ajuste es mejor? Pues depende de la voz, depende de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, con unos ajustes como estos, lo que se evitaría es distorsionar la señal. Si a lo mejor de repente hay una risa grande, ¿no? Estás hablando con alguien y de repente, jajajaja, te ríes mucho. Has visto como, jajajaja, si me río, pues comprime mucho más. No deja pasar esa señal por arriba. Entonces, todo depende un poco de lo que quieras conseguir. Me gustaría que me digas en los comentarios si sabías cómo se utilizaba el compresor. Si no, ¿cuáles son los ajustes que sueles utilizar tú? Y nada más. Espero que te haya quedado claro cómo funciona el compresor, para qué sirve cada parámetro y cómo puedes usarlo para hacer que tus locuciones o tus podcasts o tus vídeos o para lo que uses la Broadcaster 2, pues bueno, tengas un sonido impresionante. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y ¡hasta luego!